Lo que os voy a contar os parecerá una locura, pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas dependen de ello. Mirad, no es la primera vez. ¿Qué tenemos de esta conversación? ¿Qué día es? El día del juicio final. Acabas de llegar con los nuevos reclutas. La invasión fracasará. Da igual los soldados que envíen. Lo perderemos. Todo. ¡Búscame cuando despiertes! Tú sabes lo que me está pasando. Lo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí. Ahora tienes su poder. Necesito tu ayuda. ¿Para qué exactamente? Para ganar la guerra. Podemos hacerlo. Ven aquí todos los días y te adiestraré. Haga lo que haga. Llegamos al mismo punto. ¿Qué más da a lo que me pase a mí? No soy un soldado. Claro que no. Eres un arma. No soy un soldado. 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 Gracias por ver el video.